¿Qué es la conmemoración del 62 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Dada por Naciones Unidas luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y en vista de las atrocidades que se habían cometido, fue el primer intento de proteger a las personas contra las atrocidades de las guerras, los abusos de los estados. Estamos aquí hoy en las jornadas que han preparado los organismos de derechos humanos en el marco de esta jornada de 10 de diciembre y nuestra organización ha preparado la apertura que ha sido la convocatoria junto con el Burgón del Mate Cocido, los chicos de La Bombilla, de Tocando Fondos y La Murga del Barrio San José. Música Esperanza tiene 17 años de trabajo en el barrio. La mayoría de los chicos, el 80% de los chicos de acá, hace un año y medio que están tocando los respectivos luchos. Así que bueno, empezamos ahora con una bonita. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo soy Gustavo Díaz Fernández, integro Crisálida, que es una organización que trabaja diversidad afectiva sexual e identidad de expresiones de género. Y estamos hoy conmemorando un nuevo aniversario de la creación universal de los derechos humanos y es un momento muy importante para poder reafirmar el compromiso que tenemos para que los derechos humanos sean para todas las personas, independientemente de la organización sexual o la identidad de expresión de género que tengan. El grupo Gente Común participó en la jornada por los derechos humanos, mostrando una realidad que pocas veces se quiere ver y son las condiciones de tortura y de méximas condiciones físicas, materiales y emocionales en que viven la gente que está privada de la libertad. Yo soy Jorge de Villas, miembro de la Red Adquisitiva, Red de Personas Viviendo con Vida Chocida. Estoy aquí en el Día de los Derechos Humanos en nombre de todos mis compañeros no visibilizados de la Red Argentina de Personas Viviendo con Vida Chocida. Mi nombre es Lilian Reinada y pertenece a la Asociación de Expresos Políticos de San Miguel de Tucumán. En este momento trajimos libros, de hecho, por los expresos políticos de todo el país. Estamos todos en la misma temática, somos testigos inclusive, estamos testificando. Y bueno, eso se lo huelca en los libros porque ayuda en la memoria de la gente. O sea, esto se tiene que mantener vigente, vivo y permanente.